Y llegó por fin el Community Day que tanto esperábamos, sí, el Community Day del Iten. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y sí, gente, por fin, por fin anunciaron el Community Day del Iten que lo estábamos esperando hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y vamos a ir directamente al grano, acá estos videos van a ser así full rápido, full improvisado, como para sacar la noticia rápido y tratar de estar al día con la noticia, que de hecho me faltaron algunas noticias por anunciar, que bueno, mañana va a haber un video nuevo también, ya está programado para las 10 de la mañana, así que esperenlo, es sobre la temporada de GBL, de los cambios y tal, así que ese video va a estar mañana. Lo iba a subir hoy, pero bueno, salió la noticia del Iten, así que tuve que hacer este y de posponer el de GBL para mañana, como para que haya contenido mañana también. Así que vamos con la noticia. Primero, como siempre, el Día de la Comunidad se va a llevar a cabo el día 16 de marzo de 14 a 17 horas, en horario local. El Pokémon destacado, por supuesto, que es el Iten y puede salir de varios colores, o sea Shiny. Va a prender el ataque Legacy de todos los iniciales, Anillo Igneo, que es un 110 de potencia. En incursión es lo mismo, 110 de potencia. Y no solo eso, sino que también va a prender el ataque Lairad Oscuro, que es un ataque de tiempo siniestro, que acá tengo algunas pestañitas para mostrarles después, para hablar un poquito más en profundidad de Incénaror. Historia del ticket por un dólar del Día de la Comunidad, que bueno, es lo de siempre, algunas investigaciones extras, algunos encuentros extra con lo que son el Iten y tal, que si sos de zona rural te puede venir bien, pero si vas a jugar en un lugar como Parque Rivadavia, por ejemplo, en un lugar donde haya bastantes spawns, no os recomiendo comprar este ticket de un dólar, no es la gran cosa. Dicho esto, pasemos a los bonus del evento, que es triple polvo, triple polvo, ojalá sea triple polvo, triple experiencia por captura, doble probabilidad de encontrar caramelos XL, el incienso va a durar 3 horas, es posible realizar un intercambio extra en este día, doble caramelos por captura, los módulos cebos también van a durar 3 horas, saquemos una instantánea para que nos salga el Iten y así poder tener más chances de hacer encuentros con él y los intercambios van a durar, van a ser de costo reducido un 50% menos. Después, los bonus de incursiones después de que termine el Día de la Comunidad, o sea, después de las 5 de la tarde van a aparecer estos huevitos que van a aparecer Torracat y van a estar de 17 a 22 horas, tras finalizar el evento del Día de la Comunidad de 3 horas, poder participar en incursiones especiales de nivel 4 y si lograrás hacer algo en la victoria de la batalla se aparecerá más Liten durante 30 minutos alrededor del gimnasio que luchaste. Que esto yo lo comprobé porque nunca lo había hecho prácticamente el otro en el anterior Community Day, en el Community Day de Chensi, como yo no lo pude jugar tuve que salir después de las horas del Community Day a hacer algunas incursiones para que me aparezcan Chensi, así poder llegar a los caramelos XL, así puedo maxear a mi gordis. Y básicamente tiene bastante rango el gimnasio, no sé cuántos metros serán, pero es una cuadra y pico más o menos, es bastante rango que tiene el gimnasio que aparecen los Pokémon alrededor, así que importante a tener en cuenta. Es mucho rango, no es un rango acortado, así que ténganlo en cuenta eso. Incursiones en nivel 4, Torracat aparecerá en incursiones en nivel 4, solo podés participar en esas incursiones empleando pases de incursión y pase de incursión premium. Los pases de incursión remota no se pueden usar en estos gimnasios, esto viene siendo así desde hace mucho tiempo, así que no hay mucho que acotar acá. Y después tenemos bonos para completar la misión de nivel 4, incursión de nivel 4, perdón, tras rotar a Torracat una incursión de nivel 4, aparecerán más litas alrededor del gimnasio, se le hubiera una incursión durante 30 minutos, con algo de suerte podrán encontrar un vario color, la verdad, lo de mismo. Cuando alguien aparezca, en estas circunstancias tendrá la misma posibilidad de ser vario color que los Pokémon que aparezcan durante las horas del evento de la comunidad de marzo. O sea que vamos a tener las mismas chances, o sea que no le bajan la probabilidad de las chances de Shiny, o sea, es un Community Day XXL, por así decirlo, ¿no? Es de 2 a 10 de la noche, pero los bonus como tal solamente van a estar de 2 a 5 de la tarde, así que atención ahí. Después es investigación de campo, habrá una investigación de campo dedicada al día de la comunidad de marzo, capturar el item para ganar recompensas, como más encuentros con el item, por los estelares, Super Balls y mucho más. Exhibiciones en Pokeparadas, esto es lo de siempre, tratan de juntarse ahí su item XXL para ponerlo en los concursos y poder ganar aún así más premios. Y después tenemos esto, lote del día de la comunidad en la tienda Pokémon GO, que ahí siempre van haciendo ahí ya, como ven, ya van metiendo ahí, van haciendo como hincapié en la tienda y tal. Habrá un pack del día de la comunidad ultra especial con 120 Ultra Bass, 15 vallas piñas plateadas, 6 incubadores, y un incienso disponible en la tienda Pokémon GO durante el evento por 10 dólares. La verdad, es bastante caro, les voy a ser sinceros, por 10 dólares están siendo estafados si compran esta caja. 120 Ultra Balls se consiguen gratis. Las vallas piñas plateadas se consiguen gratis. 6 incubadoras, que si no estoy mal creo que está 80 cada una, por 10 dólares estás comprando incubadora y un incienso. Nada más, no está comprando nada más, por 10 dólares no vale la pena, no compren el ticket. Luego, lotes del evento, habrá dos lotes del día de la comunidad de este evento, 1.350 Pokémon edas, conseguiréis 50 Ultra Balls, 5 super incubadoras, 1 MT Elite ataque cargado y 5 huevos suerte. Esta también, está en media, media estafa, esta por 1.350 monedas, las 50 de Ultra Balls, ya dijimos, son totalmente gratis, 5 super incubadoras, 1 MT Elite, creo que es lo más jugoso. Si tienen Pokémon edas de sobra, cómprenla, pero la verdad que, en lo personal, yo creo que no vale la pena comprar esta caja tampoco. Y después, otra caja de 480 monedas, que conseguirán 30 Ultra Balls, un incienso y 3 super incubadoras y un módulo cebo. Esta más o menos que es afa, ponele, pero tampoco son la gran cosa, no son muy buenas cajas estas, generalmente salen mejores. Y creo que nada más, acá, a ver, ¿qué es esto? A ver, ¿crees que son más entrenadores? Si busquen los entrenadores de vuestra zona, bla, bla, bla. Bueno, acá si se quieren sumar, yo tengo una comunidad de Campfire, que se las voy a dejar abajo en la descripción, que jugamos por acá, por la zona, y bueno, si quieren sumar, abajo en la descripción van a estar en el link. Ahora, para que el video no dure 5 minutos, voy a hablar un poquito de lo que es Incennaro actualmente en PvP para ver cómo se es que se desempeña más adelante y cómo está registrado esto, ¿no? Vamos a ver que acá en la liga super, Incennaro está puesto 633 y lo vemos que le gana a estos Poké con estas estadísticas, 125, 106 y 132. Actualmente todavía no pusieron los ataques de Incennaro al código de acá de PvP. Pero bueno, no importa, no pasa nada. Vamos a hacerlo así nomás. Actualmente tiene esto. ¿Qué más? Los movimientos. Tiene estos movimientos. Nada más. Y otra cosa que quiero destacar también es que en PvP el Lairat oscuro, este no, este no es el Lairat oscuro, Luster Purge, que creo que es Resplandor, es el ataque que aprende Latios, el Legacy de Latios, es una copia de estos tres en energía por daño, ¿no? O sea, hace 120 de daño por 60 de energía. Después también es una copia de Meteor Beam y es una copia de Misbal que este, no me acuerdo cómo es en español, sinceramente. Pero es una copia de estos tres. 60 daño, 120 daño por 60 de energía. Está bastante bien el Lairat oscuro. No es un ataque de baiteo. Yo prefiero tener otro ataque de baiteo y anillo digno. O si no, lo que pueden hacer es buscarse dos o tres Incennaro para tener varios ataques distintos y usarlos a medida que se vayan las copas, digamos. Está bien. Es una ataque que... Está bien. Pide energía decente y hace bastante dinero. Está muy bien. Otros pokés que pueden aprender también el Lairat oscuro, además de Incennaro, lo busqué. Estamos en la Wikidex y son Poliwrath, Machamp, Snorlax, Mew, por supuesto, Swampert, Swampert. ¿Puedo aprender Swampert? Puedo aprender Lairat oscuro, ¿eh? Electribuyer, que este podría ser interesante también, cuidado. Dooshnoir, que le podría venir muy bien a Dooshnoir porque es un pokémon que la verdad que está bastante abajo en mi meta. Rejishigas, ojo, le va a tener un buen básico nomás y podría llegar a ser algo. Crocodile, Golurk, Pangoro, Incennaror, Viewer, Tapuogulu, Boost Ball, Metal Metal, Reilaboom, Grimmsnard, Urshifu y Saru. En Saru también podría venir bastante bien. Pero bueno, estos son pokémon que pueden aprender no están todavía en el juego. ¿Bien? Dicho todo esto, creo que no hay mucho más que decir, simplemente creo que no hablé de la Liga Ultra. En la Liga Ultra creo que está, haber puesto número 314, está un poquito mejor rankeado. Y en la Master está ranking 230. No está tan mal en la Master. Así que, puede ser que Incennaror escale unos cuantos puestos en la Liga Super. Puede ser que escale unos cuantos puestos en la Liga Super. Lástima, es un poquitito. Flan, Incennaror, tiene un stat bastante medio pelo. O sea, 125, 106, 132. Está bien. No es, oh, cuánto, qué bueno que es. Pero tampoco los ataques los ayudaba bastante, Dark Pulse y Blaze Kick es como que 8 básicos para tirar un Blaze Kick y 10 básicos para tirar un Dark Pulse no tenían ese ataque de baiteo. Entonces, como que, está bien, no es demasiado, demasiado bueno. Si ha llegado, se puede hacer algo con alguna copa temática, sí, pero tampoco es la gran cosa. Nada más, queda que actuar por acá. Díganme ustedes qué les pareció esta noticia del Día de la Comunidad. Los leo en los comentarios. Recuerden que un like se agradece, una compartida, muchísimo más y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!